Hola, mi nombre es Pedro Víctor Serrano Díaz y quiero hacer una denuncia a raíz de una publicación que hice en Facebook. Esta publicación tuvo cierta repercusión que llamó la atención de los agentes de la seguridad del estado del municipio donde yo vivo, en Pinar de Río, Minas de Matambre. Estos se reúnen conmigo, me hablan, me dicen que cualquier queja que tenga, hay siempre un lugar donde se hacen este tipo de quejas, todo muy informar hasta ese momento. Luego, ayer exactamente, se aparecen tres oficiales de la CI de aquí de Cuba, con el decreto ley 370, inciso I exactamente, me lo leyeron y me explicaron que si no quitaba estas publicaciones que atentaban en contra de la moral y las buenas costumbres de este país y el interés social, podían cobrarme una multa de 3 mil pesos, que podía llegar hasta ser de 10 mil pesos y la confiscación de mi teléfono móvil y la cancelación de mi línea. Es importante decir que ya me cansé, que me cansé de tener voz y no poder usarla. Este decreto exactamente limita, limita todo el contenido que pueda compartir yo mediante la transmisión de datos en redes públicas y limita sobre todo mi derecho a hablar, el derecho que tengo a hablar porque tengo voz y el derecho a pensar diferente porque como ser humano soy diferente y pienso. Y a pesar de que esto para mí es difícil tomar este paso, decidí sobreponerme al miedo porque en realidad siento miedo. Siento que todo esto fue amenazas sutiles. Creo que un proceso normal de sus primeros procedimientos. A raíz de esto puede que sean más crudos conmigo y pienso mucho en mi familia que está muy preocupada por esta situación y todo lo que puede venir de esta situación. Me cansé y creo que es tiempo de alzar la voz. Creo que es tiempo de cambiar y creo que es tiempo de salir y decir que aquí estamos y que la juventud de Cuba ya ha cambiado, piensa diferente y podemos usar los recursos que tengamos para alzar la voz.